Que poco fuiste para mi Bendigo el día en que yo te conocí Felices horas que a tu lado yo pasé No la has olvido acordándome de ti Yo te aseguro que te quiero con pasión Y tus recuerdos los llevo en mi corazón Te di mi amor porque el tuyo yo anhelaba Con recompensa solo me diste traición Que poco fuiste para mi Bendigo el día en que yo te conocí Horas felices que jamás voy a olvidar Ni los momentos en que fui yo para ti Que poco fuiste para mi Que poco fuiste para mi Bendigo el día en que yo te conocí Felices horas que a tu lado yo pasé Son el recuerdo del amor que yo te di Te estoy buscando y no te puedo encontrar Para decirte que jamás te he de olvidar Para decirte que te quiero con el alma Y que en silencio por tu amor Y que en silencio por tu amor he de llorar Que poco fuiste para mi Bendigo el día en que yo te conocí Oras felices que jamás voy a olvidar Ni los momentos en que fui yo para ti Que poco fuiste para mi Que poco fuiste para mi Espíritu del amor que yo te conocí Y que lo hiciste para mi